Hoy es un día para hablar con el personal, es un día para reconocerles la labor que han realizado durante el año. Yo creo que como trabajadores, como padres de familia, como miembros de la sociedad, es tradicional este día en el que se les reconoce la labor realizada. En el tema de la vialidad de la ciudad, sin duda hay mucho por hacer y que nosotros estamos comprometidos con ello. Para que podamos desfogar algunas de nuestras vialidades, eficientar nuestro sistema de esquemaforización, y poder, mediante un estudio muy profesional, ir mejorando las condiciones de vialidad de la ciudad, en este crecimiento que hemos tenido en una década, donde se han triplicado el número de vehículos que circulan en las calles de nuestra ciudad. En el caso de la policía vial, tiene un propósito que así lo tomó el Congreso del Estado y por eso hicieron este cambio. En esta iniciativa, el propósito es que sean reconocidos como elementos de la policía de seguridad, y esto a través de las reglas de operación de Subtemun nos va a permitir tener acceso a mayores recursos. Por decirles algo, este año tuvimos acceso a 18 millones de pesos, esperamos poder llegar a 40 millones de pesos para este año, vamos a estar luchando, esa es nuestra aspiración. Es una bolsa general donde no se ha determinado específicamente cuánto se le va a asignar, esto será hasta enero, febrero, a cada uno de los estados y a cada uno de los municipios, pero nos viene bien el cambio de policía vial, porque de esta manera se nos puede reconocer el tamaño de la plantilla que tenemos y apoyarnos con más recursos. Para efectos del 2011 ya entraría en vigor en el Subtemun, el que podamos registrar como una sola plantilla a los 750 elementos que tenemos en la Dirección de Seguridad Pública.